todo el mundo se estuviera matando de la risa pero tuve que bajar el vídeo como me dicen mis seguidoras aquí dentro del programa para volver a subir nuevamente pero porque es así porque porque son estas cosas porque tienen que pasar estas casas no lo sé es una cosa como que al revés no yo programo de un día antes o sea ayer programa el vídeo para que salga hoy día me traté de meterme al vivo no pude tuve que bajar el vídeo volver a subir una cosa de locos lo importante de todo esto es que ya estamos en vivo porque vamos a hablar el día de hoy claro y vamos a hablar fuerte así que todos preparen su cachita para empezar el programa y decirle sus verdades a todo mundo esperando que todos en casa estén súper bien rodolfo del prado viene a su canal a raíz de las cosas que acontecen y a las cosas que pasan pero hello porque son así porque en vez de demostrar cosas positivas para nuestra sociedad parece que en la casa de los famosos méxico se hubiera metido el demonio de verdad no cuántos de ustedes creen que se metió el demonio allá adentro hay acaso también son algunas sectas satánica me pregunto en la transmisión quiero invitar a todas aquellas personas que ingresa por primera vez a este canal a suscribirse accionando la campanita y el día de hoy pues déjenme decirle que no hay desayuno mi hermana me preparó ayer huevos arrebozados con un café realmente peligroso y venenoso y que no me dejó estar tranquilo toda la tarde yo estaba demasiado podría decir hiperactivo corriendo de un lado para el otro gracias a que al cafecito recontracargado que me dio y el público que me vio el día de ayer debe recordarse que eso sucedió a algunos me han escrito cosas muy bonitas diciendo tu hermana que bonita que se preocupa por ti que se preocupa me quería envenenar la desgraciada pero en fin también quiero decirle al público que su comentario importa al igual que su like y de esa manera valoras el trabajo que hago dentro del programa quiero agradecer pues a maría romo maría romo yo no sé es una mujer muy misteriosa maría romo no sé quién es me gustaría saber pero siempre ella entra a paypal y siempre está apoyando a este servidor con un granito de arena para dentro del paypal pero y yo me su y acá yo me mato preguntando quién es maría romo y pues que nos diga no que ponga su foto dentro de sus de su perfil o por último que ponga un comentario porque ni siquiera encuentro comentario pero siempre está presente en el paypal muchísimas gracias maría romo por apoyar a este servidor también quiero agradecer a maría hernández que es una de mis moderadoras dentro del programa y que siempre está pendiente de las cosas que pasan dentro de esta transmisión muchísimas gracias también a rachel villagómez que está dentro de la transmisión de rodolfo del prado tratando de llevar un poco de alegría y espero que hagan un trabajo bonito con todas las personas que se van a ir sumando conforme hagamos esta transmisión porque creo yo que no nos podemos callar absolutamente nada y estoy tratando ahorita de entrar al en vivo para poder este leer los comentarios de algunas personas que se van a ir sumando vamos a bajarle el volumen a mi equipo para que podamos leer los comentarios de la gente que quiera vertirlos dentro de la transmisión y espero que el día de hoy estés todos estén bien no que la estén pasando en compañía de todos los seres queridos en momentos agradables y definitivamente eso ayude a que la relación familiar crezca de una u otra manera el programa que estamos haciendo en vivo el tema que vamos a tocar el día de hoy definitivamente tiene mucho que ver con la casa de los famosos una casa que particularmente pienso yo está deshonrando al anterior y porque lo estoy diciendo porque las cosas que se vieron el día de ayer en el en vivo que hicieron por medio del 24 7 en esa plataforma que nadie se quiere suscribir porque no quieren pagar a raíz del contenido que ofrecen no porque no pueda sino porque el contenido que están ofreciendo realmente es grotesco y pienso yo que se están perdiendo están perdiendo el horizonte por el cual deberían de caminar acaso digo se filtraron hace un tiempo atrás algunos comentarios de las personas que iban a salir el orden con el cual ellos los habitantes de la casa iban a salir uno a uno y aparentemente parecía que era una gran verdad porque lo estoy diciendo porque nosotros vimos a salir saliendo a los integrantes del cuarto azul azul en el orden aparentemente de del cual pues estaba escrito en aquel aquel documento aquella hoja filtrada y nos llamó poderosamente la atención por eso nosotros mismos aquí dentro del programa comenzamos a hacer un programa que definitivamente pues teníamos que sacarlo porque aparentemente dentro de la casa de los famosos méxico hay cosas un poco extrañas y misteriosas el cuarto infierno yo creo que para muchos de ustedes debe ser muy fuerte escuchar eso y el cuarto cielo los integrantes que han estado en el cuarto cielo parece que hayan sido escogido de tal manera que lo que lo que están allí realmente terminan siendo un poco satánicos tenemos al hijo por ejemplo de niurka marcos a un joven donde su papá ha salido a hacer una serie de campañas para tratar de apoyarlo y hacer de que se quede dentro de la casa y yo me pregunto con qué fin lo hizo no con el fin de que no haya un rumor de que él tuvo que mover sus influencias para que se quedara allá adentro yo nunca he visto que dentro de toda la historia de la casa de los famosos que se haga una campaña tan grande donde vaya mucha gente todos vestidos del mismo color todos con los globos blancos como si él fuera un santurrón y de esa manera apoyarlo y pues como si fuera un partido político no sé cuánto ustedes han visto que alguien haya apoyado de esa manera algunos de los integrantes a la casa de la casa al momento que han sido nominados una cosa muy diferente que tú ganes el ganes la casa y que la gente vaya se manifiesta en las calles y celebre tu triunfo pero una cosa muy distinta es hacer lo que ellos hacen con qué fin estuve escuchando algunas personas que comenzaron a hablar con respecto al tema de la santería y lo que comencé a escuchar es que muchas veces los santeros cuando quieren obtener algo se visten de blanco y yo digo por qué por qué se tienen que vestir de blanco se supone que blanco es pureza no y estos santeros lo único que solamente han hecho es demostrar de que son pero bien pero recontra archimente satánicos y apareció carmen romo será la misma carmen romo que maría romo o es maría de carmen romo o es carmen romo o como la vaina a ver confirmanos ya que estás acá carmen estábamos hablando en el inicio del programa de que estamos con la incógnita de saber quién eres tú y estamos hablando de la casa de los famosos porque tenemos que hablar algunas cosas que yo creo que tienen que salir a la luz a raíz de lo que ellos están mostrando pero queremos saber y que nos confirme por medio del programa si carmen romo es la misma maría romo que siempre apoya a este servidor sería interesante saber no así que por favor comunícanos dentro del programa seguimos con la transmisión entonces a lo que vamos qué es lo que pasa en esa casa realmente es algo totalmente misterioso o no es algo misterioso particularmente creo yo que sí que es algo misterioso lo que nosotros estamos viendo allí de repente sergio mayer que no tiene el apoyo del público porque las encuestas que nosotros hemos visto y no tiene el apoyo del público y las encuestas déjeme decirle que termina siendo la voz de el público y por qué motivo sergio mayer se tiene que ir quedando en la casa cuando nosotros hemos visto en otras casas de los famosos que este que personajes que no han sido apoyados por la encuesta ha terminado saliendo y carmen romo nos dice que si es maría romo ya sabemos estábamos con la incógnita dentro del programa así que por ese lado ya la hemos resuelto hay felizmente que estamos en vivo y acá nos puede decir que ella es ahora falta solamente que nos mandes tu fotografía mi amor y con eso completamos todo entonces volvemos a la casa y yo me pregunto por qué personajes que son indeseables y que el público no lo quiere por qué demonios están allí adentro y hay una explicación un poco lógica y el día de ayer lo dijeron dentro de la casa maricler y las chicas que ya han salido de la casa dijeron que la señora camille la misma que viste y calza aquella mujer que tuvo la suerte de que jaime camille sea su palastro y que gracias a él me imagino yo pues ella tiene un poquito de dinerito en el bolsillo pero qué hubiera sucedido si el señor jaime camille no se hubiera fijado en su madre qué sería con ella tendría el dinero que tiene me pregunto no porque para que uno tenga dinero tiene que trabajar y muchas veces uno trabaja y lo consigue pues a base de su esfuerzo pero qué bonito es que de repente venga un padrastro que tenga harto billetón y que te haga rica de la noche a la mañana a nosotros nos encantaría ser millonarios también y tenemos esa facilidad y buena hora no pero ha demostrado la señora camille que es bien bruta porque yo lo tengo que decir en el programa a raíz de los análisis que yo le he hecho a esta mujer se ha demostrado prácticamente con sus propias palabras que el cerebro lo tiene al revés y que solamente habla porque tiene boca el día de ayer en la gala se lo dijeron en su cara le dijeron claramente por medio de las pantallas de televisión le dijeron de que ella usaba sus influencias y su dinero para contratar box para mover el hecho de que su marido se quede dentro de la casa acaso me pregunto está como el marido de la olifancera en versión mujer y ella está moviendo todo para que sergio mayer se quede dentro de la casa como decía mi abuelita piensa mal y acertarás y quien sabe ella está comprando sus call centers y está moviendo sus tentáculos para que su maridazo esté dentro de la casucha ay que horror que barbaridad como puede ser posible entonces donde demonios queda que pues la voluntad del pueblo o la voz del pueblo termina siendo la voz de Dios y esta va a comenzar a mover su dinerito para que el maridazo pues se quede dentro de la casa que terrible no ya vemos al Juan Osorio haciendo todo un espectáculo patético juntamente con gente que lo sigue me imagino yo amenazado amenazados aquellos que están con él para que no los voten del trabajo porque ya le agarró a Bárbara y ya le ha dicho que no la va a contratar que no la va a tener a raíz de que se metió con su bebecito un hombre que está bien grande que ya creo que se puede defender solo y que tienes las de adorno porque son las de adorno bien puestas como para que pueda manejarse sin necesidad ni de la madre ni de que el padre se meta y porque particularmente yo creo que a raíz de que ellos pertenecen a esa religión satánica que han sido vencidas hace dos mil años atrás pues entregaron al hijito al demonio eso es lo que yo creo en el programa así como especularon un tiempo que Beyoncé también pertenece pues a una secta media complicada y que cuando se nació su hija ella la entregó a su hija a Lucy a Lucifer o no claro es que en el mundo del espectáculo la gente por querer tener dinero o por querer tener fama hace lo que sea sin importarle nada olvidándose que en algún momento van a dejar de existir y ese es el escándalo que persigue a la casa de los famosos en este momento personajes que no deberían estar allí personajes que particularmente hablan como si fueran delincuentes no hay palabras que no puedo decir aquí pero que ustedes saben a lo que me estoy refiriendo personajes prácticamente del tercer tipo y que realmente resultan siendo detestables y que al momento que tienen que debatir con Sergio Mayer no lo hace ¿por qué? porque le tienen miedo la única que se ha atrevido a hacerlo ha sido bárbara le ha ido a la yugular a Sergio Mayer le ha dicho sus verdades pero el otro como tiene bastante callejón bastante calle sale y la maneja al final a su antojo la deja hablar y al final pretende mandarle mensaje al público subliminal de que ella está totalmente loca y lo que está diciendo es falso ¿por qué? porque ninguno se ha enfrentado a él a como realmente debiera haberse habersele enfrentado a este personaje lo escandaloso de esa historia muy al margen de Sergio Mayer de Poncho de Nigris muy al margen de el hijo de la Ñurca Marcos que termina siendo pues el añiñado de la casa dicen apoyemos al niño ¿qué niño? ese termina siendo un añiñado y es una vergüenza para cualquier macho que se respeta de su edad habrá muchos jóvenes de 21 o 22 años que es la edad que básicamente él tiene y dirá ¿y este por qué? ¿por qué se porta como una niña? ¿por qué se porta como si fuera una mujercita? ¿por qué motivo sus padres le dan tantas gollerías? y si él se mantiene dentro de la televisión y del mundo del espectáculo básicamente a sus padres ¿por qué si no sería un pobre y triste fracasado? porque yo particularmente no le veo ni presencia no le veo talento que es lo más importante porque la presencia puede ser opacada por el talento al día de ayer bien claro lo dijo Bárbara cuando dijo yo fui ahí en Televisa ¿no? haciendo producciones para Televisa ¿por qué? por el talento que esa mujer tiene a mí me caía un poco mal pero a raíz de que se enfrentó a Sergio Mayer no les voy a negar como que por allí me está ganando me gusta la gente que comienza a decirle las cosas directas a la cara a las personas ¿no? ¿quiénes están dentro del cuarto satánico este? tenemos a Wendy tenemos a Poncho tenemos a Nicola y tenemos también a Apio y al mismo Sergio Mayer ¿no? lo escandaloso de la semana pienso yo un programa que se transmite en horario de protección al menor pero muy al margen de eso ellos colocan que el programa también es para adultos quiere decir que las personas adultas son las que ven el programa y está recomendado para ello pero los padres están dentro de su casa a las 24 horas para ver un programa que Telemundo nos ha vendido como un programa familiar y que termina siendo al final un programa para adultos ¿cómo están quemando de feo de feo el bendito programa? no por las peleas que eso se entiende dentro de la casa tiene que haber no por los escándalos que definitivamente tienen que haber sino porque lo están dirigiendo para un público adulto el beso del trío el beso de tres ya terminó siendo escandaloso y yo creo que son cosas que la producción definitivamente puede prohibir ¿por qué motivo la producción del programa no las prohíbe? me pregunto ¿no? ¿por qué motivo no las prohíbe? porque debería de prohibirlas debería decir decirles ¿sabes qué? hay cosas que no pueden hacer todo lo que nosotros estamos viendo todo está permitido por una producción se dieron el beso de a tres mañana va a ser de cuatro pasado va a ser de cinco y de ahí será de seis y todo lo demás el cuarto infierno ese cuarto llegó a cumplir su promesa el día de ayer de ayer y me gustaría saber qué cosa es lo que piensa el público el día de ayer cumplieron la promesa que le habían dado a raíz de que si el público votaba por los integrantes de ese cuarto se iban a calatear e iban a salir prácticamente como Dios los trajo al mundo y con la manzana entre las piernas porque así lo vimos nosotros el día de ayer ¿no? ¿por qué tenemos que nosotros estar mirando las miserias de un bequestorio que tiene más de 50 años y me refiero a Sergio Mayer que salió prácticamente semi o desnudo a raíz de que para hacer recordar que perteneció a ese grupo de solo para mujeres para eso salió para que todo el mundo vea sus miserias ¿a cuántos de ustedes los que están aquí les gusta ver las miserias de otros? no es un hombre que esté de moda no es un chibolito no es un pulpín no es un hombre que tiene hijas y que dice que él no va a salir semicalato en una portada para esto de los signos que se tomaron la vez pasada y que no termina siendo congruente con nada ¿por qué? porque se calateó y comenzó a mostrar las nalgas ¿a nosotros qué nos importa? me pregunto dentro del programa para algunas personas puede llegar a ser chistoso y te puede matar de la risa y te puede reír ok hasta ahí lo entiendo pero no tenemos que llegar a la vulgaridad estamos hartos de la vulgaridad que ellos comienzan a mostrar hemos escuchado a Wendy que a muchos mexicanos le cae muy bien y a mí también me ha caído bien a raíz de los comentarios que ha dicho y que han terminado siendo chistosos y se ha mostrado de alguna manera pero ¿por qué tiene que estar hablando del tamaño de su órgano masculino? me pregunto dentro de esta transmisión creo que es realmente innecesario y es allí donde si ella se quiere vender de una manera agradable termina siendo totalmente desagradable las personas que conocen a mujeres travestis porque ella no es una transexual una transexual es una persona que se opera y se corta el pajarraco ella no es una transexual o mejor dicho él no él no es un transexual él dice bien claro que lo podemos calificar como ella o lo podemos calificar como él él no es una mujer y yo tengo que ser claro en esta parte del programa en el mundo vamos a encontrar animales que también termina siendo como hello 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 o sea ni pa ti ni pa mi ni pa allá y termina siendo doble filo hay animales que son bisexuales así lo así lo así lo tendría que decir no creo eso se usa para los humanos ahora falta que una seguidora me diga que tiene un perro que es bisexual y salga otra y me diga que tiene un gato que es bisexual ahí sería el colmo a ver ahí ahí la torre dime tienes un gato que es bisexual ay dios mío a ver vamos a preguntarle a la seguidora ya a ir a torre le he preguntado si tiene que un gato o un perro o un ratón no sé naiva vega que me escribe desde costa rica también te hago la misma pregunta la misma le pregunta le voy a hacer a pues a rachel villagómez que también tiene bastantes animalitos a maría romo también le pregunto si tiene algún animal que sea bisexual entonces el problema no está que tú tengas un género y que te guste algo el problema está en la perversión un hombre jamás se va a comparar con una mujer una mujer es una mujer y punto la mujer puede amamantar la mujer puede tener hijos la mujer puede parir la mujer puede hacer cosas que los hombres no podemos hacer y viceversa pero desde el momento que tú ya te conviertes en una cosa que no está creo yo y la gente va a decir ay eres misógino no tiene nada que ver con la misogía tiene que ver con el razonamiento hay que ser pervisivo hay que cada quien hace de su vida lo que le da la gana ojo a mí no me importa lo que haga Wendy si ella se quiere operar el día de mañana si ella quiere ser astronauta extraterrestre o el mismo alfa a mí me vale madre pero yo digo lo que yo pienso tú puedes ser lo que tú quieras tú puedes ser gay pero no debes pervertir hay un dicho que dice Dios perdona el pecado pero lo que no perdona es el escándalo y lo que estamos viendo el día lo que hemos visto el día de ayer entre cómo él se lleva porque al final él termina diciendo yo no soy mujer ni soy hombre entonces ¿qué demonios es? me gusta esto y me gusta lo otro esas cosas se tienen que decir en televisión realmente me pregunto ¿no? el público tiene que comenzar a decir por ejemplo Carmen del Capio dice a ver Carmen Romo me dice especifica las instrucciones por favor me imagino que me lo está diciendo a mí yo estoy hablando ahorita que hay animales que también son como bisexuales ¿no? no sé si la palabra está bien dicha pero igual me le pido disculpas si soy un ignorante todos somos ignorantes y al final terminamos aprendiendo algo en la vida ¿no? entonces la pregunta es ¿alguien tiene un perrito que le gusten los perritos y también le gusten los perritas o le gusten los gatitos y le gusten las gatitas o le gusten los pajaritos y los pajaritas? eso es lo que yo estoy preguntando en el programa o sea si tienes un animalito que es bisexual pongamos bisexual bisexual si tienes un animalito así tú has visto que el animalito se vista de mujer y mañana pareja con prótesis lo has visto de esa manera dicen que los perros tienen la mentalidad de un niño de 5 años obviamente siguen siendo inocentes ¿no? pero en algún momento dentro de su deseo carnal o como le quieran llamar lo han visto proceder de una manera inapropiada y de repente el perro agarra y se ponga la falda y como dice que me da calado así yo no no he visto eso pero bueno ¿qué te digo? entonces yo creo que uno puede hacer lo que uno quiere hacer hay que respetarlo pero no debes creo yo es mi oposición llevarlo a como a los extremos definitivamente y está comprobado científicamente sino que no lo dicen que las mujeres trans cuando hacen este procedimiento de operarse el 90% de ellas deciden ¿por qué? porque el hombre al momento de que ya se cortó el pajarro concio definitivamente hay cosas que el hombre el cuerpo no le produce y que tienen que comenzar a tomar vitamina pastillas de por vida y muchas de las personas que no tienen esos recursos terminan siendo personas enfermas y por eso se quitan la vida por haber cometido el peor error de su vida por eso hay muchas que no se operan y las que se operan se terminan arrepitiendo de las cosas que hicieron en algún momento así de fácil es la hemos escuchado a Wendy hablar una serie de cosas que no se tendrían que decir dentro de un programa por eso cuando tuve las galas todos los días tu dices pero por qué no pasaron lo que pasaron en el 24-7 el otro día pero eso también estuvo interesante porque no lo pasaron porque no puede pues porque no pueden pasarlo porque el escándalo sería mayúsculo sería mucho más rochoso dentro de toda la historia que nosotros vemos parece que ellos también ven los programas de los youtubers para ver qué cosa es lo que decimos nosotros por mucho tiempo estuvimos jorobándole la paciencia a la producción que cumplan con respecto al tema del notario ahora sacaron al notario que se llama Gustavo felizmente que no es Gustavo Adolfo y Plante estuvimos jorobándole la vida para que nos digan la dirección de dónde quedaba la notaría ahora la ponen con letras pequeñas y parece que nos ven tienen un personal que comienzan a ver lo que nosotros criticamos pero entonces si es así comienzan a arreglar su bendito programa el día de ayer cumplieron la promesa de salir Catacalatayú vimos conocimos el derrier de los seis participantes del cuarto infierno a quien de ustedes pregunta al público le gustó el poto de Sergio Mayer a ver alguna chica quiere decir aquí que le gustó el poto de Apio que también termina siendo una vergüenza porque él dice él no sabe él no sabe qué cosa es no sabe si es mujer y no sabe si es hombre entonces él dice que es bisexual que bueno y me alegro por él pero le pregunto a las chicas cuántas de ustedes si estuvieran solteras si lo conocieran por primera vez por medio de la televisión y tienen oportunidad de conocerlo cuántas de ustedes estaría saliendo con él para agarrar con él pregunta y aquí les leo quiero saber por ejemplo aquí Raquel me dice guácala y creo que Raquel ha dicho guácala a raíz de lo que yo estoy preguntando una cosa es que tú veas a una persona que es bisexual y que es bien varonil y que es bien macho y digas ah bueno no me importa pues no no me interesa pero si te vas a poner con un bisexual que al final termina siendo más mujer que tú ay mamita entonces la que necesita ayuda y la que es bisexual también eres tú porque piensas que estás con una mujer este programa es básicamente para criticar lo que ellos ojo pesaña y ceja lo que ellos están diciendo dentro de la televisión y que no termina siendo realmente congruente con los que van predicando las palabras las han dicho ellos yo soy un crítico de espectáculos y como crítico de espectáculos critico lo que yo estoy viendo y me imagino que tú también porque tú también estás criticando aquí a favor o en contra de lo que yo estoy diciendo y todos tienen derecho de expresarse como le da la gana siempre cuando sea con respeto acá me dice a ver me escribe Trujillo me dice hola cómo estás le digo hola cómo estás estoy muy bien estoy haciendo un en vivo para el público haciendo el debate de lo que está pasando dentro de la casa y de cómo esos salieron al aire libre mostrándose como Dios lo trajo al mundo que termina siendo realmente escandaloso le dio la que le duela dice la casa de Telemundo digan lo que digan me imagino que bueno es mejor no lo dice Elda tiene razón o sea yo creo que si comparamos una casa la casa de México y si comparamos la casa de Telemundo a raíz del contenido los dos terminan siendo fatales pero uno terminó siendo mejor que el otro a raíz de lo que nosotros estamos viendo y de lo que se está comentando dentro de esa bendita casa que eso realmente no debería suceder seguimos y después dicen que yo soy sarcástico y después dicen que yo soy muy mala onda y después dicen que yo soy muy malo y la casa de esa que cosa es imagínense ahorita yo me saco la ropa ahorita le muestro el pajarraco a todo el mundo me bajo el pantalón y le muestro las nalgas y de repente alguien de alguna de mis seguidoras me quiere llevar a vivir a Estados Unidos y dejarme la herencia total de sus hijos y yo contento y feliz así que acá me apunto entonces dice decidere Trujillo dice que bueno que estés bien si estoy bien mi amor te mando un beso desde aquí y quiero que por favor me apoyen con las preguntas que estoy haciendo dentro del programa porque de esa manera voy a saber también qué cosa es lo que piensa aquí al fin dice lo que se ve es que la olifancera sacarían en ambulancia ay Dios mío de ver tantas nalgas a ver lo que pasa mira cómo se llama al fin al fin escúchame si la olifancera hubiera estado en esa casa después de todo lo que ha mostrado y los aguantados que están allí que están dentro de la casa ya ella hubiera perdido la castidad o la virginidad y se hubiera escandalizado si de Diego Soldano todo lo que decía ¿te acuerdas? ay claro que sí al fin ella hubiera salido por voluntad propia de la casa haciéndose bien moral y bien desentona la pobrecita pero todos sabemos cuál es la realidad la olifancera está en su casa borrando las fotos del olifanc así de fácil pero es de otro programa aquí igual apoyas con contenido al programa para yo poder decir algunas cosas acá y pues leo los comentarios del público no solamente es escuchar las vulgaridades de Wendy en cada cosa que ha dicho que eso termina haciéndole perder sus bonos porque es talentosa yo no voy a sentarme aquí a decir que no lo es sí es talentosa es muy agradable podría ser pues la próxima Laura Bosso también pienso ¿no? pero hay cosas que hace con la mano y termina borrándola con el codo la vez pasada vimos a Poncho de Nígris agarrarse el pajarraco y restregarlo ustedes saben a lo que me refiero cuando le digo que se agarró el pajarraco para bajar sus bajos distintos ¿no? y después que inundó la casa y su mano y todo lo demás se limpió por todos lados para que la gente lo vaya todos los que están y lo limpien y la buena y me imagino que le hubiera estado pasando la lengua por todos ¿cómo puede ser posible esto? le pregunto al público igual sus comentarios yo lo voy a seguir leyendo dentro de la transmisión y lo voy a comentar dentro del programa a ver Giovanna Morales dice yo no cambio mi casa yo no cambio la casa de los famosos que es la favorita de Telemundo ella no cambiaría la casa de los famosos ya si viene los 50 aquí vamos a dejar de hablar Dios mediante el 18 de este mes conforme se desenvuelve los 50 vamos a dejar la casa de los famosos a un costado ¿no? y solamente tocaremos algunas cosas polémicas y entraremos con la casa espero que los 50 realmente se les sea exitoso y espero que realmente den contenido y den que hablar para nosotros tocar aquí el tema porque yo creo que al público le va a interesar más mis opiniones con respecto al tema de los 50 que de la misma casa de los famosos pero igual hay cosas que no se pueden pasar por agua tibia y que definitivamente tienen que ser comentadas por mí o me equivoco ahora el día de ayer nosotros vimos como ellos querían saltar a la piscina comenzaron Wendy fue la primera que se sacó la toalla el día de ayer ella se creía Marilyn Monroe lo único que faltaba era que cante así con la toalla aquí así happy birthday ah no pero falta ¿no? porque no puede ser la media tiene que ser completa esta no esta sí de Tim Maris ahí está de acá happy birthday ah no pero si lentes no me veo más sexy silente así happy birthday happy birthday happy birthday Mr. Sergio Mayer happy birthday y fue toalla al piso era lo único que faltaba el día de ayer que nosotros comencemos a ver dentro de la casa la silicona el aceite de avión mal colocado tenía más poto que patas y era una vergüenza qué horror ¿saben qué fue la parte más indignante de todo eso? para aquellos que no lo vieron cuando ella se comienza a acomodar el pajarro concio ¿no? porque se lo comienza a acomodar porque ustedes saben que ella la tiene como la del burro se comienza a acomodar y se le ve se le ve el pajarraco colgando por ahí se le ve como la otra ha sido aventajada a raíz de que muchas veces pues como dicen la suerte la bonita la fea la suerte la fea la bonita la desea entonces me imagino pues que muchos que estuvieron viendo el programa el día de ayer cuando vieron que de repente Juan Turacatoinga Frondetoinga pues salió allá abajo el pajarraco el amigo de todas y todos los varones que estuvieron en su casa ay que barbaridad como le van a dar unos semejantes y aquí pues a nosotros nos falta un poquito no interesa eso al final interesa como lo termines usando pero se le vio un pedazo y el otro pedazo lo tenía guardado pero se le vio un pedazo el otro pedazo ya te imaginas no que doloroso debe ser para una chica travesti tener que amarrarse jalárselo hasta por atrás para que parezca que no lo tiene que terrible y eso fue lo que pasó cuál es la parte que también terminó indignando porque yo creo que Wendy tiene una plataforma donde podría mostrar a las travestis de otra manera totalmente distinta no las ha mostrado como prostitutas las ha mostrado que se ha encamado con todo el mundo y cuando tú vas a la peluquería de tu barrio ahí están hablando las travestis unas cosas terribles de su marido del otro se encamaron con todo el mundo le pagaron al chivolo al otro chivolo o sea es lo mismo cuando vas a una peluquería de barrio y encuentras a una travesti es lo mismo porque parece que todas tuvieran exactamente el mismo chip a todas le hubieran colocado el mismo chip es una forma de empoderar a una travesti dentro de un programa es una plataforma importante donde tú puedes mostrar que una travesti no solamente tiene que ser una prostituta es una plataforma donde tú puedes mostrar que una travesti también puede ser bueno que quiere ser mujer también puede ser una mujer empoderada con cultura con clase con educación chistosa bromista dulce aguerrida lo que tú quieras y es una plataforma que no está usando bien que muestra como pues piensan todas las travestis por eso nadie se quiere juntar con ellas adentro la comenzaron a nalguear le comenzaron a reventar el silicón barato que se ha puesto dentro de las nalgas sí ayer la nalgueaba uno Sergio Mayer el diputa el diputa el diputado el diputado la comenzó a nalguear Nicola Porchela también la comenzó a nalguear ¿por qué la nalgueaba de la manera que la nalgueaba Nicola Porchela me pregunto? porque era una forma de vengarse de las mujeres a las cuales de las cuales aquí salieron a denunciarlo porque el público no sabe quién mierda es Nicola Porchela un tipejo de lo peor y aquí públicamente y tienen oportunidad el público para que me escriban y me pregunten quién demonios es Nicola Porchela un tipo que no tiene talento para cantar porque ha intentado hacerlo y no ha podido conseguir nada un tipo que le dieron en América Televisión en este país le dieron la oportunidad de ser actor y se moría de hambre un tipo que le dieron la oportunidad de comunicar en un programa y no lo pudo lograr lo único que solamente ha utilizado durante este tiempo solamente ha sido su cara su cuerpo lleno de esteroides y sabrá Dios qué sustancia más para obtenerlo porque yo que voy al gimnasio sé claramente que el cuerpo puede llegarse a desarrollar hasta una parte pero no al extremo que lo tiene para eso necesitas meterte anabólicos esteroides y una serie de sustancias para que lo puedas lograr definitivamente entonces quién es Nicola Porchela se pregunta el público aquí no dejes de hablar de la casa del terror me dice Rodolfo porque tú eres el único que te atreves a hablar como se lo merecen y sobre todo a Sergio Meyer ¿saben qué? a mí por hablar como yo hablo a raíz de no difamar a nadie porque yo no vengo a difamar a nadie yo no vengo a meterme en la vida privada de nadie yo critico lo que critico me censuran y me hacen la vida imposible para que yo pueda subir mi programa para deleitar al público hablando verdades porque yo no vengo a difamar vemos en YouTube cosas peores de lo que yo digo aquí y están allí y nadie los censura yo puedo entender que me censuran a raíz de que estoy difamando a la gente pero no así parece que esto funciona al revés entonces le voy a decir al público quién demonios es Nicola Porchela para aquellos que están aquí Nicola Porchela aquí en el Perú hace poco tiempo nada más estuvo metido en un escándalo a raíz de sus excesos y sus borracheras con sus amigos rompiendo la tranquilidad del lugar en el distrito donde vive que es un distrito clase media alta y donde los vecinos fueron prácticamente a reclamarle que bajara el volumen de su bulla porque estaba rompiendo la tranquilidad del distrito que tiene normas y reglas que hay que respetar le valió madre salió a pelearse con la gente de sociedad la gente de las buenas costumbres que respetan a los vecinos salió a hacer un escándalo las cámaras de televisión estuvieron presentes allí no respetando a nadie aquí en ese edificio donde yo vivo donde hay seguridad las 24 horas del día y donde nadie puede entrar sino más también porque yo vivo en una zona clase media pues yo no rompo la tranquilidad de nadie y respeto y respeto a mis vecinos siempre y cuando tengan la razón mi cumpleaños fue el 23 de mayo todo el mundo lo sabe yo hice una reunión familiar nadie me tocó la puerta para quejarse de lo que yo estaba haciendo la bulla fue apropiada respetando el horario que me permite poniendo una bulla apropiada pero este no este se ha portado como si fuese un drogadito no solamente eso los escándalos de Nicola Porchela aquí en el Perú han sido terribles como humilló y maltrató y pisoteó a la novia que tuvo años con él una morenita que trabajaba en el programa Esto es guerra y que era su novia oficial y que se iba a casar con él los audios que salieron a la luz a raíz del maltrato que él le hizo fueron terribles él pisoteó a la novia como le dio la gana la insultó la basurió como no tienen idea y ella salió a declarar en este país y obviamente se sumó una raya más al tigre no solamente eso hubo un escándalo en una mansión donde una reina de belleza de aquí en este país fue a celebrar y a pasarla super bien la drogar o sabrá Dios quien salió a relucir el nombre de Nicola Porchela y no solamente la drogaron sino la tocaron y ustedes saben qué cosa le hicieron a la chica dentro de esa fiesta donde pasaban el cháquer de un lado para el otro el escándalo fue tan grande pero tan grande que no lo querían en ningún programa de espectáculos en ningún programa de Guerreros 2020 y en la actualidad México se llevó a la basura de Perú para ponerla en las pantallas mexicanas ese es el talento de exportación que sacan de mi país personas que ya no están vigentes y que sabrá sabrá Dios cómo hizo él para quedarse en la casa y tener que pagar el favor ahora se cuelga de Wendy a raíz de que sabe que tiene más seguidores que él y a raíz de decir que es medio no porque por ahí me comentaron que él había dicho que él era como el budín como el pan no sé ay acaso me pregunto que el programa no a raíz de sus comentarios de él dando a entender que bisexual te encamaste con algún productor de televisión para estar allí ay que la papita el talento es algo que viene en uno y como tú no lo tienes y lo ha demostrado a cabalidad en este país y el público mexicano y el público de Puerto Rico y el público de Nicaragua porque me escribe Adania López de Nicaragua no sabía quién demonios es Nicola por chela pero yo encantado aquí y no solamente Nicola porque en los 50's ¿quién aparece en los 50's? tócame que soy realidad tócame que soy realidad Shirley Arica que también es otra que está en los 50's y que va a salir en Telemundo que también le conocemos el silicón del rabo porque se puso silicón bastante silicón demasiado silicón y que deformó el cuerpo bonito que tenía pero eso los secretos de Chile y Arica los vamos a guardar para cuando aparezca en los 50's allí lo vamos a sacar y le vamos a decir quién demonios es Chile y Arica como lo estamos haciendo en ese momento con respecto al tema de Nicola Porchela la casa de los famosos México termina siendo un escándalo termina siendo algo definitivamente nunca antes visto a raíz de los excesos y las cosas que están haciendo el día de ayer la comenzaron a Wendy a cachetear no en la cara sino en las cuatro letras faltándole el respeto gracias a que a ella le gusta que se lo falte qué podemos esperar de una prostituta podemos esperar algo bueno no está gritando con ansias en la casa que quiere salir porque quiere comenzar a satisfacer sus bajos distintos eso es razonable realmente quiere generar polémica pues peleate mamita eres callejónera viviste fuera de tu casa hace muchísimo tiempo a raíz de que tus padres tenías miedo de que se enteraran que eras una travesti viviste así en la calle porque es una persona que está en la calle sabe todo a mí no me van a decir que lo que nosotros vemos ahí de ella es una realidad al 100% definitivamente no y ese es el fracaso de todos no mostrarse como realmente son el éxito de alguien es mostrarse como realmente es pero con las personas indicadas qué quiere decir que si tú entras a la casa no vas a hacer una basura con gente que no es basura pues tú eres basura con los que son basura no y sobre eso comienzas a hacer tus estrategias y al final cada quien se siente con que se siente se pone con que se siente identificado todos los del cuarto infierno se sienten identificados así como ustedes ya saben terrible lo que vimos ayer en la casa de los famosos y vamos a leer algunos comentarios del público por ejemplo Carmen Ayuso dice Rodolfo me río mucho contigo bendiciones saludos desde Puerto Rico saludos mi amor la isla del encanto Puerto Rico es mi tercer hogar primero en Perú bueno obviamente yo vivo acá México también y Puerto Rico también quien más se quiere sumar de Nicaragua alguien quiere que yo sea de Nicaragua yo encantado no tengo problema venezolano también tengo muy buenos amigos aquí en Perú que son venezolanos así que yo me apunto ustedes lo único que quieren decir aquí vente Rodolfo que aquí te adoptamos y yo encantado ayer Nicola Porchela Sergio Mayer aquel que no se quiso calatear en las fotos donde salió el calendario de los signos recuerdan porque decía que tenía hijas se olvidó que tenía hijas se olvidó de todo comenzó a mostrar el lado más oscuro de él el lado machista misógino que tiene porque y yo lo dije en un programa Paul Stanley ya no está en la casa y cuando hubo pues el posicionamiento recuerdan él se acercó a quien a Ferca y le dijo a Ferca bien claro cosas que ella no era una mujer talentosa que estaba compitiendo con dos talentos innatos como era Bárbara y no me acuerdo cuál era la otra y ella no y al final a Bárbara la maletea y dice todo lo contrario cuestión que también habló de su relación con Jorge pero cuando Jorge estuvo en el posicionamiento yo hice un programa acá y dije qué cobarde porque cuando tiene la opción de poder confrontar a otro hombre no tiene la capacidad de hacerlo y ayer Paul Stanley dentro del programa de la casa en la gala dijo exactamente lo mismo que yo hoy qué analítico que es Paul Stanley ¿no? quién debe ganar la casa desde mi punto de vista no tengo favorito con nadie pero le digo al pueblo mexicano que tiene la oportunidad de votar no votemos por caca ni por mierda votemos por gente creo yo que sirve para edificar a los demás si bien es cierto Barbie apareció en algún momento dentro de una portada que se llama Playboy hizo un desnudo aparentemente artístico que cuando yo vi las más fotos me pareció un poco subido de tono y creo que era innecesario a raíz de que ella es una artista ella es una talentosa deportista no necesita eso pero creo yo que el que quien debería de ganar esa casa debería ser Barbie ¿por qué? primero porque es deportista segundo porque ha defendido los colores patrios de México y porque creo que es la más calificada de los que quedan allí adentro para ganar así de fácil pero yo no tengo favoritos yo lo he dicho al público bien claro yo en un principio apoyé a Cerboni y apoyé a Ivo Montero pero después de que los dos malagradecidos no quisieron darme una entrevista a pesar que hablé muy bien de ellos y lo sigo haciendo en la actualidad pues porque no he dejado de hablar bien de ellos cuando hacen cosas buenas el público lo sabe yo no tomo las cosas a personal hay que separar hay que ser hay que ser profesional en las cosas que uno hace entonces pues no me voy por ninguno pero me cae creo que la que debería de ganar si tengo algún tipo de injerencia con el público para que apoyen apoyen a Barbie apoyen a esa mujer pienso yo que es lo mejor que hay dentro de esa casa las palmadas en las nalgas de Wendy eran evidentes parecía que yo creo que en ese momento todos eran bisexuales ahí todos hasta el bendito a pie porque la Wendy también creo que también yo también porque ya dice que lo usa entonces también pues también llegó el momento yo me imagino no todos eran hombres estaban setados ahí adentro la otra se tapaba las siliconas como si tuviera chichis de verdad esos son plásticos no son de verdad no se quería tirar a la bendita poza de la casa porque eso es una poza eso no es una piscina eso es una poza piscina es la que había en la casa de Sodoma allá en Brasil recuerdan la casa de Sodoma en Brasil recuerden la casa de Sodoma por favor hagan comenten aquí para ver si recuerdan la casa de Sodoma en Brasil entonces eso era una piscina lo otro es una poza no tienen vergüenza los señores de Endemol que mueven millones de dólares los señores de Telemundo y también de este Televisa no tienen vergüenza de poner una casa primero de llevar la casa de Brasil allá y Brasil pues es un país grande es un país donde todos hablan portugués Puerto Rico Perú Bolivia Nicaragua Argentina México la República Dominicana El Salvador Panamá no consumen la casa de Brasil entonces una casa de Brasil tiene una casa impresionante y una casa de México que va a toda Latinoamérica tiene una casucha barata y corriente que termina dando vergüenza y aquí en el Perú se viene la finca de los famosos me imagino que es inspirada a la casa de los famosos y yo digo pero por qué no me ponen en la finca de los famosos yo como peruano en la finca y le pregunto al público si se da la finca de los famosos y me dicen Rodolfo ven que a la finca me vería mi público internacional pero quién le va a hacer el programa si la finca de los famosos en Perú va a durar seis meses no va a durar tres meses y no va a durar seis meses pero la finca de los famosos no la voy a poder tocar en esta transmisión ¿saben por qué? por la simple y sencilla razón de que ustedes no los conocen a nadie allí a ver qué cosa dice en los comentarios hay que leer Javier dice lo siguiente pues no le gusta que le digan la verdad y sean frontales claro a los famosos no le gusta que le digan la verdad y que sean frontales no le gusta yo todavía hasta el día de hoy no le he pedido una entrevista formal a Pepe Gámez estoy seguro que no me la va a dar pero sí se la voy a pedir y cuando se siente acá conmigo no crean ustedes que yo lo voy a rendir de pleitesías le voy a preguntar cosas que nadie le ha preguntado y sí lo voy a debatir cuando no me quiera responder y si quiere arrivederci no me importa pero en fin hasta ahora no se atreve ninguno son pocos los que se han atrevido ¿por qué? digo yo no muerto yo solamente digo verdades no le gusta que le digan sus verdades a los famosos y por eso no se atreven a tener una entrevista conmigo y ojo vuelvo a repetir lo que dije no porque alguien no me da una entrevista me voy a enseñar con esa persona voy a tener cólera así de fácil a ver qué más lo que dice Carmen Carmen dice lo siguiente me escribe desde Puerto Rico dice una buena charla muchas gracias Carmen aquí estamos para servir a todo el público que quiere comentar dentro de esa transmisión el día de ayer Wendy no se quiso tirar a la piscina tuvo que salir Nicola el mismo que viste y calza y me imagino que pensó que en ese momento Wendy era allí arizaga la novia maltratada por él aquí en Perú ya la habían algeado ya se había ido en caldo en muchas oportunidades y era su oportunidad de empujarla a la piscina me imagino que Wendy no se quería meter a la piscina porque como todos eran hombres y ella pues como que se siente media mujer entonces como que tuvo un poco de vergüenza y tuvo un poco de reparo pero tampoco no es una santa de mi devoción porque seguramente quería que le rueguen no sé hello el público que cosa es lo que pida porque yo creo que el público una parte del público tiene que haber visto lo que nosotros vimos el día de ayer que terminó siendo indignante vergonzoso y deja muchísimo pero muchísimo que desean permitido por quien por la producción del bodrio de la producción porque eso fue permitido por ellos o no la trataron como un objeto a la Wendy ayer se burlan de ella se mofan de ella no es una niña es un hombre adulto sabe defenderse muy bien pero le encanta el bochiche acá no vamos a decir ay pobrecita hello que pena porque está haciendo eso porque le están haciendo eso no 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 el hombre propone la mujer dispone en este caso el hombre propone el otro hombre dispone pudo haber volteado a mí no me vuelvas a tocar ok pero no fue prostituta no así se porta que van a decir sus 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 ayeros van a venir a atacarme ay Rodolfo porque estás hablando mal de Wendy si Wendy tiene miles de seguidores y a mí que me importa o sea por eso me tengo que callar tengo que venir a sentarme aquí a ser un mediocre y a rendirle de pleitesías a esta no jamás lo voy a hacer en el programa por nadie por nadie el público por eso el público que está acá está acá porque quieren escuchar verdades están cansados de las mentiras se tapó los senos todo lo que se vio al día de ayer fue grotesco definitivamente no Nicola la quería empujar a la alberca Sergio Mayer el señor de la patria o el ex diputado él pues le golpeaba las nalgas ayer la producción prácticamente lo permite quiero leer al público antes de retirarme no entonces acá una seguidora Carmen me dice Wendy es mujer o es hombre es hombre mi amor nació hombre morirá hombre tiene pectorales de hombre tiene pajar raco de hombre pero pues él quiere ser mujer o sea yo por lo que he entendido él no se quiere operar y yo creo que es la mejor decisión yo creo que es la mejor decisión porque si no va a terminar loca es lo que tengo que decir en el programa no a ver dice Aida Torres dice saludos bueno saluda Rachel Villagómez me imagino Patricia Pérez dice toda la razón eso de meterse encuerados no tenía razón de ser pura vulgaridad con todo eso pero la gente lo disfruta esas chistosadas claro la gente se ríe porque obviamente viene estresada del trabajo está cansada no sabe qué hacer de repente viene a la televisión ay mira ay que barbaridad están calados que no sé qué pero en su subconsciente le dice eso no está bien mis hijos están viendo este programa y miren lo que están mirando en este momento pero es una forma de crear contenido realmente hay formas de crear contenido sin necesidad de llegar a eso ustedes creen que yo por ejemplo yo ahorita yo voy al gimnasio lo he dejado un tiempo yo voy a yo no soy gordo tampoco soy flaco soy medio macetón porque esa es la palabra correcta pero yo cuando voy a la playa y no voy al gimnasio yo no me saco la ropa porque yo digo estoy un poquito gordito no y no se me ve mal sin ropa se me ve cuadrado pero no me da la gana porque creo que el público tiene que tener un poco de respeto entonces no me da la gana de salir en Zunga porque es la ropa de baño que yo uso porque creo que el público que está allá quisiera ver un cuerpo un poquito más trabajadito un poquito más hinchadito de acá un poquito porque el músculo tiene memoria tú vas al gimnasio entrenas y tú haces esto y tu músculo crece pero cuando deja de entrenar el músculo baja y mi músculo está bajo eso es natural después de tres meses el músculo como tiene memoria vuelve a tomar la posición que tuvo antes y te ves si te ves así te ves más o te ves más redondito haces dieta y te ves bien entonces si yo que estoy sentado acá no lo hago peor será en una casa ¿por qué me voy a calatear? a mí me ve calato quien yo quiera que me vea calato así de fácil y quien no quiero no me ve pero ¿qué podemos esperar a un diputado que tiene como más de 50 años que ya vivió su juventud en el momento que se tuvo que calatear porque las imágenes que se ven de él porque yo estuve buscando imágenes cuando hacía el programa de Solo para Mujeres este evento yo he vuelto a ver y yo digo o sea ¿cómo puede ser posible que un hombre que tiene talento haga el ridículo al extremo? ¿cómo la gente votó por este por este teibolero? ¿cómo votó la gente por este teibolero para que sea diputado de México? no lo entiendo yo no hubiera votado por él jamás entonces lo veo y de repente hay una imagen donde él se va donde una chica la sienta en una silla y se baja el pantalón y la forma en la cual se la baja no es nada varonil se la baja de costadito como si iba a hacer pipí y después de que se baja de costadito y hacer pipí le da el aceitito y ahí saca el potito para que se lo saben así como si fuera aceite Johnson ay hello Dios mío Cristo qué horror está de moda ser bisexual digo yo ¿no? ¿pero estafar a una mujer? ay no habla con la verdad si eres bisexual dile a tu mujer sabes que soy bisexual quieres atracas o no atracas como es la situación ay si las chicas que están allí quieren saber si su novio es disimuladamente métele la mano al chuculiqui y después de eso te vas a dar cuenta si es y no es y si le pasa la lengua por donde no le da el sol y encuesta que está rasgado es por algo mamita porque la lengua siente todo ay ya saben lo que estoy diciendo ¿no? qué horror Rodolfo pero lo estoy enseñando para que descubran si quieren saber si sospechan atrévanse lo mandan a bañar primero por si acaso no voy a hacer que quede un frejol por ahí suelto bueno yo aquí haciendo contenido criticando a todo el mundo pero son cosas de la vida real eso son cosas de la vida real lo que yo estoy diciendo y gente hay mujeres que sospechan que su marido es bisexual tienen puros amigos se van con los amigos y dicen qué raro este para con este todo el día lo saca a chupar se va para acá se va para allá acá sospecho que se patea con los dos pies a ver vamos a leer comentarios al momento de despedirme ok dice los Miriam Ortiz saludo desde Las Vegas bendiciones para ti gracias te mando un beso grande para ti estamos haciendo un nuevo segmento del programa que es hablando pendejado la palabra correcta es pendejana pero vamos a ver si la podemos decir y la decimos como realmente son a ver Johnny Montes Wendy no es un ejemplo de nada mire un caballero está hablando aquí que es un caballero que me imagino tiene la mente más abierta que cualquier otra persona dice que Wendy no es un ejemplo de nada su dialecto es terrible y pues como dicen en México son una sensación ya da un ganador a Wendy en México le están dando ganador a ella definitivamente pero ella no va a ganar la casa ella no va a ganar la casa la casa la va a ganar según lo que dice la mala lengua pocha de niegris le repete quien sabe porque yo lo dije yo lo dije lo dejé aquí el programa lo dejé como consejo para Endemol y para Televisa que cambiaran toda la información que se había filtrado para no hacer roche hay que ver si al final el ganador de la casa termina siendo Poncho de niegris ay Maura Victoria Rodolfo que bárbaro me pone aquí dentro del programa ¿no? y pues Elda diez saludos desde Aruba ay que requio mamita dice que en Aruba mi amor mi querida Elda dice que en Aruba hay las playas más hermosas del planeta Tierra ¿será cierto? o una de las playas más hermosas ¿no? Lulú Pantoja me dice chulo me caes súper bien ay mamita tú también me caes súper bien y eso que no nos hemos conocido imagínate que si nos vamos de parra de una chupeta ojalá lo más seguro es que me vas a querer llevar a tu casa a vivir dentro del programa comenzamos a jugar con el público un ratito Barta Ríos dice buenas tardes Rodolfo te saludo desde Virginia Estados Unidos me encanta tu programa muchas 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 gracias Barta Ríos te mando un verso grande de María L saludos desde Alemania hello cuidado con los nazis cuidado con los nazis mamita por ahí debe haber uno oculto o ya se arrepintieron de todo lo que hicieron ten cuidado yo estoy preocupado por aquí ¿qué hago? Dios mío te mando un vuelo para que te regreses a Perú vete a Perú yo te cuido así que ella nos escribe desde Alemania también tenemos a Adriana 193 dice lo siguiente las playas son más hermosas así que las son más hermosas sin las de Venezuela como así ah de Venezuela son las más hermosas dicen que hay unas playas en Venezuela realmente increíbles en la isla Margarita isla Margarita le pertenece a Venezuela cuéntamelo no creo que sí no soy seguro Rodolfo me dice Teresita Borja saludo desde New Jersey y un beso para ti gracias por tus programas me dice de Cire Trujillo Carmen ¿por qué? dice ¿por qué? compara ¿qué? se me fue se me fue compran a se me fue a Wendek ay sí qué horror qué terrible mi querida Carmen comienzan a comparar a Wendy con Madison Anderson no pueden comparar pues una cosa con otra pues no compárenlo con otro transexual con otra travesa y compárenla para que no puedes comparar a un hombre con una mujer pues hay bastante diferencia la vez pasada hice un programa y dije bien claro los hombres son criados como hombres y las mujeres son criadas como mujeres o sea nosotros somos en la calle somos unos pateperros somos los perros más perros somos los sinvergüenzas los malvados de la película y las mujeres son las que son damas bueno no todas pero hay muchas damas y son las que están en la casa son las chicas que se cargan de estudiar para ser profesionales algunas que no quieren se ponen a cocinar planchar y lavar que también es un trabajo muy arduo dentro de una casa y que también tiene que ser valorado y querido por todo el mundo son las que más trabajan más las que trabajan en la calle porque las chicas en la calle bien rejas bien perfumadas caminan así por la calle y de repente reciben un piropo en cambio las que trabajan en la casa salen con los ruleros bien orejos con las orejas hasta acá tienen que ir a cocinar y algunas ni se bañan tienen que ir al mercado y de repente pasa un galán y le digo ay esta pestosa ay Dios mío no en todos los casos obvio acá hay un montón de chicas que se producen para ir a la no saben si van al mercado o se van a buscar marido al mercado para ver si se casa con el rey de la papa la yuca o el camote bueno hay de todo algunas que si se arreglan muy bien para ir al mercado yo cuando salgo a comprar el pan en la mañana cuando voy que es una vez a las 500 porque tengo que hacerlo como panadería para no salir de la casa y poder hacer el programa yo salgo bien a arreglar conmigo rintas y conmigo para ver si robo alguna mirada bueno a ver para despedirnos Johnny Montes no deje de hacer sus críticas nadie se activa a hablar las cosas como son no te preocupes Johnny me están censurando cholo sabes que no quieren verme en el youtube pero existen tantas plataformas ya dije como you know facebook instagram twitter también está y si no no dejan trabajar en un lado vamos al otro y si no lo hacemos por ninguna parte hacemos señales de humo para que llegue a diferentes partes de latinoamérica y ya está solo si no el problema no nos hacemos faltas aquí así que tú tranquilo Johnny aquí hacemos programa como sea vamos a ver a ver para terminar para ya no aburrirlas ok para irme ya a ver cuántos quieres que me vaya del programa yo me voy no hay problema si quieren Noemi dice quisiera quisiera la sin cerebro parecerse a la bella Wendy quien es la sin cerebro quisiera la sin cerebro parecerse a la bella Wendy quien es la sin cerebro pero tiene que ay quien dice la Madison ay mamita pero como vas a comparar un hombre con una mujer no puedes comparar un hombre con una mujer eso es imposible como va a ser es un atropello es como que yo te compare pues con con poncho de nigris no hay punto de comparación tú eres una una dama tú eres una mujer compara una mujer con otra mujer mi amor es lo que te digo desde aquí yo sé que tú quieres mucho a Wendy y todo lo demás pero es un hombre y si yo la voy a comparar vamos a suponer que la voy a comparar a ver vamos a comparar a Madison con Wendy Madison es una dama la otra es una prostituta Madison se crió en su casa cantando tocando el piano yendo a su clase de ballet aprendiendo música la otra es una prostituta Madison en la casa no habló vulgaridad y media no dijo nada la otra es una prostituta Madison pues ganó la casa no se metió con Pepe se enamoraron conforme pasó el tiempo la otra se quiere encamar con todo el mundo y es una prostituta se crió en la calle entonces ¿cómo puedes comparar a una mujer con una un hombre que se prostituye que quiere ser mujer y que termina estando trastornado ¿qué pasaría si yo te comparo a ti con Wendy? ¿no te vas a sentir humillada? por supuesto porque estoy seguro que tú eres una dama tu pasión tu cariño que sientes hasta Wendy lo respeto pero no comparto lo otro entonces a mí me cae bien a mí me gusta eso es lo otro es linda me hace reír pero no comparto lo que hago a mí también me hace reír yo no he venido a hablar mal de él yo no estoy hablando mal de nadie en el programa estoy diciendo verdades las verdades se las estoy diciendo es lo único que digo pero hay que aprender a separar eso hacemos las personas que definitivamente pensamos un poquito más ¿no? para terminar a ver deciré me dice que en Puerto Rico me quieren ah yo también los quiero mucho y saben que chicos yo lo aprendí a querer mucho a Puerto Rico a raíz de Madison ella fue la que me empujó a que yo quiera mucho a mi hija le encanto Puerto Rico y cuando le canto a mi viejo San Juan lo hago con todo el cariño del mundo espero que el programa le haya servido mucho a ustedes los quiero mucho me voy mañana vengo en vivo nuevamente tengo que grabar un programa más para terminar el episodio de Rodolfo del Prado espero que lo puedan disfrutar los quiero almorcen rico coman toda su comida no dejen nada no dejen nada para el perro al perro cómprenle su comidita también y si le hacen algo al perro no se coman la comida del perro después también porque también es como mi mamá le hace cuellitos de pollo y una sopita con fideos y voy a la casa de mi mamá y me volteé no toques ay pero porque es para el perro y yo digo pero se ve rico pero es para el perro y no puedo tocar un beso los quiero nos vemos bye bye público link